Yo soy de la ciudad del Melaú, Melaú, en Vega Baja. Mi mamá viene de Utuado y mi papá viene de Moroís. De mi papá heredé la creatividad adicional de que mi papá y mi mamá tienen el pelo griso igual que yo. Sé que muchas personas tienen el apellido Pérez, pero la realidad es que nunca he pensado de dónde viene. Investigamos sobre tus raíces y estos son los resultados. Pérez, este apellido existe gracias a un clérico español llamado Petrus de Compostela. González, este apellido es indicativo de ser hijo de Gonzalo y este deriva del alemán Gundizal. Blender nos hace mejor y por eso tu blend es Coconut Oil en Cocoa Butter. Ser una mezcla me hace mucho más que ser mejor, me hace ser diferente.